Hola y bienvenido, desde hace mucho tiempo mi stack preferido de desarrollo trabajando con Laravel es Laravel para el back con el sistema de rutas de Laravel y Vue para el front. Yo soy desarrollador full stack desde hace muchos años, trabajo tanto en el back como en el front, me encargo tanto de la parte de la lógica de negocio como de la parte visual y bueno, voy encontrando soluciones que utilizo en mi día a día porque realmente sé que funciona muy bien porque las tengo funcionando en diferentes proyectos, proyectos grandes y esta es una de esas cosas que a mí me funcionan muy bien y es separar los builds en un proyecto de Laravel y de Vue con esta configuración, con este stack de forma optimizada, de forma ordenada. ¿Cómo? Pues en este caso imagínate que tenemos dos partes en nuestra aplicación tenemos una parte que es la parte pública, una tienda por ejemplo y por otro lado tenemos una parte privada que es el back office donde se administra todo incluido la tienda entonces lo que no vamos a querer hacer es tener mezclado en el mismo build todo lo que tiene que ver con la parte pública y lo que tiene que ver con la parte del back office porque eso al final lo único que va a provocar es que carguemos cosas que no necesitamos en un lugar o en otro lo que tenemos que hacer es configurar los builds de forma ordenada, de forma optimizada para solamente cargar aquello que necesitemos donde necesitamos por ejemplo, en la parte pública tenemos una tienda y aquí fíjate que lo que hacemos siempre es cargar todo lo que tiene que ver con la parte pública que le hemos llamado site y cargamos todo aquí dentro en la parte del back office hacemos lo mismo pero con el back office y cargamos solamente donde corresponda además como hacemos la carga de los componentes de forma optimizada cuando vamos a ver lo que se está cargando en cada uno de los lugares veremos que por ejemplo para la parte pública si venimos aquí y venimos a los resources JS aquí solamente tenemos lo que tiene que ver con site y si venimos al back office y vamos a ver lo que estamos cargando en este momento en el JS solamente tenemos lo que tiene que ver con el back office exactamente lo mismo que para el JS para los estilos en cada lugar carga lo que tenemos que cargar nada más y además de esto las páginas que vayamos a utilizar que en este caso son la página shop page y aquí sería la página login page pero podemos tener más páginas, componentes o lo que sea solamente cargamos aquello que necesitemos en cada lugar no lo cargamos todo porque si no podemos estar cargando un montón de cosas que realmente no necesitamos en este curso te voy a explicar desde cero de forma completa a llevar esta configuración en un proyecto Laravel con Laravel 11 vamos a separar el cliente en diferentes builds vamos a separar el sistema de rutas controladores vistas y lo vamos a separar todo para que cada cosa caiga en su lugar y puedas trabajar de forma ordenada en tus proyectos porque si lo estás haciendo todo en la misma compilación en el mismo build y lo estás haciendo todo en el mismo lugar al final conforme la aplicación crece obviamente vas a tener problemas de rendimiento así que nada si te interesa aprender a utilizar este tipo o este tipo de configuraciones en tus proyectos no lo dudes suscríbete a la plataforma el curso si está a la venta también lo puedes comprar y tendrás acceso al curso completo que son todos los vídeos y también al proyecto final que es lo que yo voy a entregar y es justamente lo que estás viendo para que puedas tener un punto de partida que utilizar en tus próximos proyectos un saludo un saludo